Cada 8 de agosto la Iglesia Católica alrededor del mundo conmemora la solemnidad en honor a Santo Domingo de Guzmán. Acá en la parroquia Cristo Agonizante del Rosario se celebra a quien llaman Santo Domingo de Abajo, quien llega desde San Andrés de la Palanca hasta este barrio capitalino. Este año por eso pues nuevamente el Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de la Arquidiócesis de Managua, realizó una santa misa en la que pues en este caso abordó lo que debe de ser el conmemorar a Santo Domingo de Guzmán y la cercanía por supuesto que se debe tener con esta imagen. Hermoso poder hoy celebrar esta Eucaristía, poder sentir esa presencia del Señor en nuestra vida bajo la mirada orante de Santo Domingo de Guzmán. Pero esa oración tiene que llevarnos a dar testimonio, a dar testimonio y ahí lo tenemos en el gran predicador y toda su fraternidad, todos sus hermanos que crecieron con él, los dominicos que tienen esa gracia, que se le ha conseguido ese don de ser los predicadores. En años anteriores esta imagen que está a mi espalda salía a los alrededores del barrio Cristo Agonizante del Rosario. Sin embargo este año cada uno de los bailes tradicionales se van a realizar acá dentro del templo y va a ser una cuestión al revés, es decir, esta vez no será Santo Domingo quien llegue hasta los hogares de la población, será la población quien tenga que venir a visitar a Santo Domingo de Guzmán a este templo. Entonces nosotros vamos a seguir una vez para el encuentro con Santo Domingo de Arriba, el día 10 cuando está volviendo a las sierritas, entonces pues saldremos allá a saludarlo y estaremos un ratito en el toque de las dos imágenes y después vuelve aquí. Siempre él sale a visitar al barrio, ahora el barrio lo tiene que venir a visitar a su casa. ¿Lo está haciendo? Así es, estamos dando respuestas, diario va a haber un rezo del Santo Rosario. El 10 de agosto a las 6 de la tarde tenemos la presentación del milagro en el bosque porque es necesario impulsar cómo nació esta tradición. Sí, fue recibido porque yo tenía cáncer y gracias a Santo Domingo y la intercesión del Señor me ha curado. ¿Hace cuánto era esa promesa? Ya tengo 34 años de estar con el Santo Domingo. En este barrio Cristo Agonizante, el Rosario, esta imagen que básicamente tiene su morada principal en la comunidad de San Andrés de la Palanca, va a retornar precisamente a ese lugar el próximo 21 de agosto mediante una procesión con imágenes de Héctor Escobar. Es la información que les tenía en estos momentos acá en NotiVoz, información responsable.